Este año se han registrado 76 denuncias por extorsión sexual vía internet, una cifra que triplica el índice del año pasado, 2017. Según informó la PDI, las bandas preferirían cobrar en Bitcoin por la dificultad para rastrear estos pagos con estas monedas virtuales. Queremos saber más respecto de esto y para eso nos acompaña el comisario Eduardo Olbornoz de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. A ver, comisario, comencemos con tal vez la pregunta que todos se hacen, que es el miedo que existe frente a estas nuevas amenazas y cómo evitarlo. ¿Cuáles son las precauciones que se debe tomar? Hoy día todos tenemos un teléfono. Generalmente lo que más usamos, más que las llaves, más que cualquier otra cosa, es el dispositivo móvil y es a través de este justamente donde se pueden producir todos estos cibercrímenes. ¿Cuáles son las precauciones, así como hemos aprendido, que las claves hay que cambiarlas cada cierto tiempo? ¿Qué se debe hacer con el teléfono y las redes? Sí, esa sugerencia también es buena, cambiar las contraseñas a menudo porque de esa manera la gente accede a los contactos de la persona, saca los contactos y procede después a extorsionar. Otra sugerencia es si la persona ya fue víctima de sextortion, como le llamamos, extorsión por imagen sexual por internet, es cerrar, si lo desea, transitoriamente su red social para que no siga sacando más información o recolectando más contactos. También es importante hacer eso y obviamente no enviar dinero, si ya fue víctima del delito, no enviar el dinero que le están pidiendo porque aunque lo envíe va a seguir dando vuelta al tema y una vez que la foto está en internet ya se viralizó. Entonces es como extraer el tumor de alguien cuando ya está totalmente ramificado, ya está en internet la foto. Entonces es perder dinero enviarlo, si no la foto no la van a bajar, ya sigue en internet dando vuelta y circulando, pero masivamente. Ahora, a ver, cuando uno lo piensa y muchas personas dicen, claro, es que yo no hago la denuncia, porque ni siquiera se hacen todas las denuncias, por vergüenza, por miedo a las consecuencias, verdad, en la vida personal. Pero cuando de nuevo estamos dando claves como por ejemplo cambiar las contraseñas, ¿qué se debería hacer sobre todo en redes sociales? Porque se cometen muchos errores muy fáciles de detectar o de evitar cuando damos información que para el agresor es clave para poder terminar siendo una víctima. Claro. Por ejemplo, ¿dónde estamos? Las cosas que tenemos. Mucha gente a través de las redes sociales es donde se jacta de lo que tiene y con eso obviamente me imagino que es una muy buena presa. Claro, exacto, sí. Se cometen errores con la red social, la gente coloca su ubicación. Estoy en tal restaurante, en todo tal lugar, ponen su giro de referenciación y ostentan, como usted dice, lo que están haciendo, lo que se compran, todo ese tipo de cosas. Entonces son presas fáciles para el delincuente porque sabe que la persona es más vulnerable, publica todas las cosas, hay gente que tiene una necesidad de publicar todo lo que hace día a día con fotografía, entonces no cuida su imagen y a la vez también, como usted dice, se presta para que la persona la case, digamos, y sea objeto de amenaza o de extorsión. ¿Hay algunas redes que sean más vulnerables que otras? Más que las redes vulnerables que otras, va la persona en sí, el perfil de la persona en sí. ¿Qué tan restringido sea mi perfil? ¿Qué tanto lo tengo restringido? ¿Solo amigos o para todas las personas? Incluso está la opción de Facebook, por ejemplo, de que no me envíen una solicitud de amistad a toda persona, sino que solamente amigos de mis amigos o cosas así. Justamente ya que toca... No público. Ya que toca el tema de Facebook, conocíamos la semana pasada algunos casos en los cuales supuestamente llegaba una invitación de amistad por parte de una mujer, muy buena moza, que después de que ya conseguía el teléfono de la persona y se conectaba a través de otras redes, en este caso WhatsApp, por ejemplo, terminaba tratando de generar un encuentro o de verse, incluso a mejorar la relación a través de la propia red social, en este caso de la mensajería de WhatsApp. Y una vez que la persona ya mandaba o una fotografía o ya hacía alguna insinuación mayor, le decías que soy menor de edad. Y supuestamente esa era la extorsión. ¿Qué es lo que se debería evitar cuando llegan estas solicitudes de amistad? ¿O qué tener en cuenta, en qué fijarse para evitar que esas situaciones ocurran? Claro, lo principal acá es analizar el perfil que a mí me está enviando una solicitud. Aunque sea muy estricto pensarlo o decirlo, yo creo que es solamente aceptar a personas que yo conozco. A veces uno por tentación, la gente que cae, de hecho, lo hace por tentación, porque ve un perfil muy maravilloso, muy ostentoso, una mujer muy atractiva, una mujer muy guapa, y dice, ah, voy a comenzar con ella. No se da cuenta que solamente es una trampa para que caiga en el delito. Esos perfiles quizás no son de esa persona, son fotos utilizadas de una modelo rusa, ucraniana, que es la mayoría, digamos, de estos perfiles, pero detrás hay una persona que puede ser de otro país, muy cercano, o dice llanamente chilena, que utiliza un video de una persona extranjera, pero en el fondo la conexión es chilena. Y solamente busca que la persona se desnude, en este caso la persona de sexo masculino, que son las que mayor tienen, son víctimas de esto, muestran parte íntima, procedan a hacer prácticas personales, privadas, y ahí la graban y le envían la extorsión. Tengo tal foto, tal imagen, tal video, y si tú no me envías dinero, la voy a publicar a todos los contactos de trabajo, amistades, familia, y ahí comienza, digamos, el susto y el, digamos, el gran problema de la persona, que termina después denunciando esto por amenaza. Ya, y lo que usted dice entonces, no enviar el dinero. No, no enviar el dinero nunca. Ya. Algo importante ahora de hacer mención, que algo que está muy en boca estos días, como se hace hace pocos días, está llegando unos correos masivos de que dicen que tenemos tu contraseña, tu correo electrónico, y sabemos también, porque te hemos instalado un malware, es decir, un código malicioso en tu computador, donde hemos rastreado y sabemos que has ingresado a muchos sitios pornográficos. Ya. Y las prácticas que has realizado con el tal video, si te has masturbado o cosas así. Eso lo dice el correo en sí, con esas palabras. Y la gente obviamente está denunciando, ya van alrededor de cinco denuncias con el tema en la brigada nuestra. Y, pero hay que hacer hincapié acá y dejarlo bien claro, que estos son datos sacados de phishing anteriores. O sea, en internet hay muchas bases de datos dando vueltas. En la web, en todas partes. Con datos de, no sé, cuando hacen este tipo de estafas con bancos, cuando envían estos phishing de ir a la página falsa. Y ahí van capturando muchos correos, nombres, contraseñas, mucha información de mucha gente. Y después, cuando ya esta base de datos está utilizada y ya nadie cree el tema del cambio de contraseña falsa, ya ocupan esa base de datos para otro delito. Y ahora están ocupando para esto, para decir que tenemos fotografías tuyas y tu historial de conexión y que has recorrido tal y tal página pornográfica. Por tanto, vamos a avisar a tu familia y envíanos también dinero en Bitcoin y cosas así. Pero estos son mensajes masivos. No es que toda persona que le llegó es porque ha estado ingresando a esas páginas. No, no es así. Comisario, pero a ver, claro, a quien nunca ha ingresado a la página me imagino que puede saber de inmediato que en realidad es falso porque no tiene ningún antecedente. Pero para quien sí lo ha hecho, obviamente que viene un miedo espantoso que lo llevan a, claro, a ni siquiera pensar tal vez de manera muy razonal. Entonces, a razonar más bien de manera correcta. ¿En qué se debería uno fijar para que estos mails que llegan a través del banco? ¿O qué es lo que se debería hacer? Una vez me dieron una recomendación, que no sé si era cierta o no, que en vez de ver el correo y hacer el clic en el enlace que a uno le ponen, en el link que a uno le ponen en el correo, uno debería escribir la dirección, que ya no lo hacemos nunca casi. Con el triple W punto y la dirección del banco. Claro, es una buena recomendación. La gente, por el tema de tiempo que hoy en día escasea, entra directamente a Google y pone tal banco y listo. Y muestra un listado, ¿cierto? Y hay sitios que están indexados que son sitios falsos. Y pinchan el primero que está o el segundo y se van a un sitio falso. Que la gente obviamente cree que es el verdadero, porque el color es el mismo, la interfaz gráfica es el mismo. Entonces la gente dice, ah, es página normal y voy. Y no, es la página del delincuente. Hay que digitar en la barra de direcciones, triple W punto Banco X punto CL. Digitar el banco. Y ahí uno entra a la página segura. También ver la seguridad del banco en cuanto a la autenticación del sitio. Cuando sale el candadito arriba en la barra de direcciones, ahí uno tiene la prueba de parte del navegador del browser que uno está entrando a un sitio seguro. Cuando tiene el candado arriba en la barra de direcciones. ¿Y qué pasa con las aplicaciones? Y no hay que vaya mutando el sitio. Es que uno entra a un sitio X y dice banco punto CL, pero después uno empieza a hacer una interacción con el sitio y cambia, pero drásticamente a la barra de direcciones. Ya no dice banco, sino que dice spoofing punto... Y una cadena larga que es un servidor, un sitio del delincuente, obviamente. ¿Y las aplicaciones? Con las aplicaciones es un poco más seguro. Es más seguro. Porque las funcionalidades que tienen las aplicaciones son más restringidas respecto a un sitio web. Claro. Entonces son menos, digamos, las ventanas o las puertas que tienen para cometer el delito a las personas. Y comisario, cuando hablaba de la pornografía, ¿cómo podríamos educar a la comunidad a... Claro, no existe una prohibición de que alguien mande una fotografía o una acción determinada cuando está en una situación íntima, tal vez, ¿no? Claro. Pero usted lo decía, una vez que la fotografía ya se mandó o el video ya se mandó, eso queda arriba en el ciberespacio y lo puede utilizar finalmente cualquiera. Exacto. Como usted dice, no es delito que alguien, digamos, de común acuerdo envió una fotografía íntima a otra persona, pero sí ocurre el delito, sí se produce cuando esta persona lo publica o lo sube a un medio sin el consentimiento de esta. Ahí estamos en presencia de la infracción al artículo 161, letra A y B del Código Penal. Ahí habla todo el tema del mensaje de voz, fotografía, video, grabaciones, que se han publicado, digamos, a un medio público. Eso sí es delito, eso sí se puede denunciar. Entonces hay que tener cuidado en buen caso a quién se le mandan las fotografías. Si la persona tiene esa práctica, ¿a quién se la va a mandar? Y saber que si hay una discusión o lo que sea, un desencuentro, pues está la opción o la posibilidad que esa foto la pueda utilizar para fines de chantaje, extorsión, amenaza. Muy cortito, la edad de responsabilidad, porque eso también entiendo que es menor. Una vez que un adolescente, un joven, manda una fotografía a otro, de partes íntimas, por supuesto, o de una tercera persona, eso hay una responsabilidad penal que empieza incluso a menor edad, ¿verdad? A los 14 años. Sí, 14 años sería bueno, pero va a depender, digamos, la legislación que hay en el país y también es importante saber que las redes sociales también tienen un mínimo de edad, recuerden eso también. Los niños no pueden hacerse una red social, digamos, a los 5 años, hay gente que tiene perfiles a los 7, 8 años, es inconcebible, va a mezquinar la educación del padre, eso como usted bien mencionó. Y finalmente, y muy corto, esto de la utilización del Bitcoin, ¿por qué es más difícil rastrearlo? Claro, me imagino que obvio que es una tarjeta de crédito, por supuesto, pero ¿qué tan difícil es? ¿Y cuánta gente realmente utiliza el Bitcoin? Sí, masivamente no se ocupa todavía, más que nada gente entendía en el tema lo utiliza, pero claro, no se deja rastro, no se deja dirección IP de dónde se compró, a dónde se envió, quién retiró, es todo virtual y sin dejar en huella alguna. Entonces, por eso es que la gente utiliza el Bitcoin, generalmente la gente que hace delitos, porque no aquí hay un registro. Esa es la idea. Ahora, se está normando esto, creo que en Chile ya están viendo la forma de eso, si lo regula o no, desde el punto de vista de la normalización, y todo lo que involucra tener este tipo de moneda, digamos. Ya, y cuando hablamos de la dirección IP, es la dirección que identifica un cierto computador, ¿verdad? ¿O desde dónde sale la información entregada? Sí, quiero hacer una referencia a eso. La MAC address es el número único de computador que es la dirección de tarjeta de red. Eso es único de cada computador. Pero la dirección IP va a ir variando. La IP la asigna una empresa de internet a un domicilio para que entre a internet. Pero esta IP va cambiando. La puede tener un domicilio dos horas, diez horas, veinte horas, y después la va a tener el vecino que vive, por ejemplo, tres cuadras más allá. Son IP dinámicas casi, van cambiando. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, Eduardo Albonnoz. Muchas gracias por aclararnos también cómo viene esto y los recuerdos que deben tomar las personas. Sí, claro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.